Madre, pues este boss es duro El anterior No lo recordaba tan duro, lo recordaba duro Pero no tanto Aquí había enemigos ¿Os acordáis? Bueno, ya Os habréis de memoria que aquí hay 3 enemigos Y el modo de soldado hueco Los mato para que Me den almas básicamente, no crees Que por otra cosa Porque lo que dropean Para dropearme armaduras malas Y cascos de mierda Paso Vale, pues A ver hasta aquí Descansamos, nos levantamos Y nos vamos directos a la fortaleza Vamos allá Ya recordáis que abrimos Esta puerta cuando tocamos la segunda Campana al despertar Nos la abrió aquel coloso Y Sigmeyer ya no está ¿Se acordáis que también aquí estaba el caballero Tebolla? Sigmeyer de Catarina Y ya Le hemos conseguido abrir la puerta Y avanzado Vale, cuidado aquí No sé si notáis que el suelo está un poco Ligeramente levantado aquí Bueno, ahora vais a ver por qué Hay como una ranura en medio ¿No? De los escalones Y aquí ya vienen enemigos nuevos Los hombres serpientes ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto uno? Porque he pisado la tabla esa del medio Y se ha activado una trampa de flechas Nos vamos a la zona más puta del juego Muy puñetera zona Porque hay miles de trapas aquí dentro Como quien dice Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas trampas Bueno, ahora he pisado y no se ha activado Porque ya estaba activada Caballeros plateados Armaduras ¡Ey! Armas de valiente y caballero Joder Pues casi me lo salto Casi me lo salto Vale, ¿aquí qué pasa? Bueno Bienvenidos a Sen Bueno Eh... ¿Aquí qué pasa? ¿Veis ahí abajo? Hay otro demonio De titanita En el fondo, allí abajo También hay otro Lo que pasa es que no se ve desde aquí Pero yo sé que está Sé que había dos o tres Y hay un hombre serpiente También hay abajo Hay dos hombres serpientes Vale Eh... Vale, aquí hay que ir con cuidadito Ya sabéis Una de trampas Es Dark Souls No va a tener piedad con nosotros Hasta aquí Estas trampas son muy facilitas Pero claro Aquí te meten ya El colega Aquí en medio ¡Uy! Aquí es el primero que caiga ¡Uh! ¡Qué parri te comiste! ¡Qué parri te comiste! Bueno, muerto Pero si te queda un soplío de vida, tío ¿Qué pereza? Vale, estamos ya Ya hemos entrado Prefiero matarlo así Sé que hay un truco de pasar al lado suya Que yo lo sé hacer Pero lo quiero matar Porque si no Hay veces que te persigue hasta aquí Y pelearlo aquí Es peor que pelearlo ahí Hacerme caso que sí Vale Cuidado que aquí tira el amigo magia ¡No me jod-! Eso es lo que pasa Cuando te olvidas de que estás jugando a Dark Souls ¿Crees que vas a ir a... ¡Hala! Camino de prosperidad Pues no Os tiro en la cara Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada He sido aquí al lado Peor hubiera sido Que hubiera sido ya dentro de... De la fortaleza Ahí entera Ya si nos hubiéramos adentrado Hasta adentro Que por cierto En la fortaleza de Sen No hay hogueras Así tal cual Os lo digo Venga, muere ¡Mierda! Le ha dado al otro Tras Tras Vale, uno fuera Y otro también Vamos al lío Eh... Vale, vale, vale Guay Vale, por aquí Vale, aquí es facilito Ya sabéis Aquí corremos Aquí está el bicharraco este Se va a comer otro parry Por hacer el mismo movimiento Ese ataque es que... El ataque ese que lo carga la espada Es digno de parry O sea, lo pide a gritos Tarda como media hora en hacerlo Y se ve venir Pero muchísimo A lo lejos Vale, cuidado que este tío tira magia Aparte de las cuchillas Cuidadito Ahora Es que la magia te ralentiza Te stunea Fuera y... Vale, aquí hay otra Eso es lo que hay Un cofre Y un regalito Vale Que hay aquí dentro Titanita grande Bien, bien, bien Para mejorar las armas Ya En plan bastos Vale, vale, vale Me acuerdo de esta zona Vale Esta zona Hay que hacer una cosa Muy complicada Que no vas a caer en tu vida A no ser de que lo veas en guía Vale, aquí está este Buen hombre Bueno, esta buena serpiente Madre mía Lo que le quita la piromancia Chaval Lo que tiene que hacer este hombre Es golpear A esta pared de aquí Pero no lo va a hacer hoy Tiene que golpear A esta pared Porque si no Ahí está Es secreto Esto es un secreto Muy secreto Tiene que golpear A esta pared Porque si no Esto no Aunque lo golpeemos Nosotros no se abre Así que Nada de nada Vale, aquí hay un NPC Ahora hablamos con él No os preocupéis Ahora la vuelta Aquí hay La llave maestra Ya veis que útil es Alma de héroe Son las almas que más Aparte de las almas de bosses Las almas que más dan Almas Fíjate Va a dar abundancia Oye Y bueno, aquí dentro Está Logan Un hechicero Como veis Con un gorraco Impresionante Vamos a hablar con él Vale, este es un maestro Hechicero Nos va a vender unos hechizos Muy buenos Este hombre es lo que es Es un maestro hechicero Que impartía clase También para Instruir a nuevos hechiceros ¿Qué pasó? Que este hombre Le da por investigar Muchísimas zonas Y ahora con esto De la maldición No quería que Ciertos archivos Que ya veremos más adelante Se perdieran Que eran archivos así De hechicería Y demás Pues siempre Empezaba a buscar En todos los lugares Pero Por H o por B Llegó a la fortaleza De Shen Y aquí se quedó Aquí le encerraron Así que vamos a abrirle La llave maestra Fíjate Fijaros lo útil Que es equiparla Bueno, vamos a hablar con él Muy bien Pues volverá al santuario Y ahí pues Se unirá Al otro hechicero Que tenía Logan me gusta muchísimo Como Mola muchísimo Intentaremos hacer también Su questline Porque no es muy difícil La verdad Lo que es un poco Gansina Pero no es difícil Hay una parte que es muy pesada Pero bueno No es difícil Bueno, aquí hay otro regalito más Ya sabéis La fortaleza de Shen Vale, son dos golpes Y estuneo Vete para atrás Que viene ¡Que viene! ¡Dios! Creía que estaba más lejos Vale, lo ha matado Joderse Vale, ah, vale Estos dos Estos dos Aquí vemos A alguien Sigmeyer Ahí está Al borde de un desfiladero Vale Aquí estos señores Estas serpientes muertas Se las ha cargado él Pero A veces respawnean O sea, quiero decir Como vivas Y las tenemos que matar ¿Qué pasa? Si una serpiente Le puede pegar una leche Y tirarlo abajo Y se nos jode toda la questline Que me ha pasado Así que Hemos tenido suerte De que estaban vivos ¿Qué tal, Sigmeyer? ¡Oh! Muy grande Sigmeyer Tío Hostia, es que es muy grande Y este es algo más Muy grande, Sigmeyer Grandísimo Vale, lo que tenemos que hacer Ahora con Sigmeyer Es esta bola Hay como un mecanismo Bueno, como no Hay un mecanismo Que tenemos que mover Para que la bola No pase por aquí Para que Sigmeyer Pueda continuar Cosa que también Tenemos que hacer nosotros Bueno, no hace falta Vamos a esperar A que venga otra vez Cuando pase vamos Vale, vale Aquí, aquí, aquí Menuda hostia La ha metido aquí Al La serpiente Que no ha muerto Por cierto Mira, dale ¿Qué haces? Ese ataque es la primera vez Que me lo como Y no sé qué hace Pues simplemente quita Hace daño y ya está ¡Oh, Dios! Pero si tú estabas más adelante Va a estar bien y apagazo A los humanos Y fuera Vamos a ponernos este Que conviene La verdad Un poco más ahora En esta zona sí Después nos volvemos a equipar el otro Pasa la bolita Pasa Venga, vamos Ahí, ahí, ahí Por investigar Detrás de la bolita Nos encontramos Esto de aquí Un poquito Anillo de protección de acero Anillo muy bueno también Muy útil Aumenta la defensa Frente a ataques físicos O sea que nos aumenta La defensa en ataques físicos Fijaos Ahora tenemos 165 Y entre paréntesis 70 Y ahora tenemos 215 O sea que sube Un rato Subo un rato Largo Así que lo vamos a llevar Equipado también Me gusta más que el de Lágrima azul Me gusta más Vale, aquí otra trampa Yo ya me la sé Porque me la he comido Tantas veces Que ya Es imposible Que se te olvide Más armaduras De caballeros Y aquí hay otra bola Vamos Pero no os embaléis Porque yo me embalé Mucho la anterior vez La primera vez que jugué Quiero decir Y me comí la bola O sea aunque vayáis Detrás de la bola Pegáis la hostia con ella Vale, aquí vamos a esperarnos Porque hay un truquillo Si dejas que este foso Se llene de bolas Puedes acceder a la parte Una parte secreta Por decirlo así ¿Cuántas bolas van? Uf, pocas Bueno Mientras tanto Vale Como he dicho Que iba a hacer El gameplay Como si fuera Mi primera partida Lo que voy a hacer Es Lo que hay que hacer En la primera partida O sea Tú vienes aquí Ves un cofre aquí Y tú tan Indonocente Vas a ir ahora Y te come Un puto Mímico Yo acabo de hacer El truco de que no me mate ¿Cómo es eso? Presionando R1 y R2 a la vez Para los ataques grandes No me quiero dar todavía Vale Acabéis de ver Lo que acaba de salir de ahí Es un cofre trampa Un mímico Más conocido Te pilla O sea Esto te pilla Al 100% de las veces En tu primera partida Y de hecho Lo puedes volver a abrir Otra vez Por si te quieres Con ganas de más Vale No tendremos talismanes Del hoy No los hemos vendido todos Si le tiramos uno Se queda durmiendo Y es que hubiera molado mucho Que lo hubierais Pero me he pasado por alto Vale Si pasamos por así Así por el lado No pasa nada Pero como se distingue Un cofre normal De un mímico Muy sencillo O dándole una hostia Si es un mímico Se levantará Y si no pues no Pero Y si es una De otra manera Podemos verlo Si es una Podemos verlo De otra manera ¿Veis la cadena De la derecha? Está como Como más alargada En un cofre normal Está haciendo Casi un círculo Aquí es más alargado Bueno Ahora venimos a porte Vamos a ver primero A la bolita Vale Ya se ha abierto El camino Como os decía Anillo serpiente Dorada Vale Ahora os explico Para que sirve esto Vale Eh Aumenta la tasa De objetos descubiertos La serpiente De un dragón imperfecto Es el símbolo De unos no muertos Su hábito De devorar presas Más grandes Que ella misma Ha hecho Que se la asocie Con la mula Este anillo de oro Con una serpiente grabada Aumenta las probabilidades De encontrar objetos Después de matar a un enemigo Básicamente El dropeo aumenta Pero Eh No hace falta A mi no me hace falta De dropeo ahora mismo Bueno y aquí abajo Hay una escalera Que no sé dónde lleva Voy a bajar Por si acaso No hay una mierda Lo que hay Es una mierda Vale Estamos aquí Y vamos a por nuestro amigo El mímico Uff Como Como come El mímico Hostia Me había acojonado Porque ese ataque Lo que hace Que te come También Si te agarra Te come Habéis flipado mucho Lo sé Pero bueno Lo que hay Vale Y nos dropean Cada mímico Que matamos Veo un logopeda Cada mímico Que matamos Nos da un arma Buena O alguna cosa buena Un elemento Bastante bueno Y en este caso Es una lanza Relámpago Que es bastante buena Y si os habéis fijado Este elevador Tenía manchas de sangre Porque aquí arriba Hay pinches Y te Te pegan una hostia No te matan De un toque Pero te meten Una hostia tremenda Yo una vez que lo intenté En mi primera partida Uff Que sustaco Vale Ahora tenemos que ir Por aquí Y aquí está El mecanismo De la ola ¿Qué tenemos que hacer? Giradlo así Así no va ni por donde está Logan Que puede ir perfectamente Se va al A nada Se va al Al puto suelo Básicamente Vale Ahora llega a zona Coño ¿Y esto? Onda Que guay ¿Y esta zona? Ah vale Es donde la otra bola Vale Claro Como le hemos cambiado El sitio Ya no va por aquí Y ahora nos podemos Tirar aquí Que bien Tío Que guay No sabía yo esto Gran alma Ah bueno Merecido la pena Sí señor ¿Veis como os digo Que Dark Souls Es increíble? Es un juego Que siempre Aprendes algo nuevo Vale Antes de tirarnos Por aquí Vamos a seguir Para una cosa Que descubro nueva Bueno ya Ya van varias En este Lesplay La verdad Me parece invisible ¿Verdad? No Oye Anda mira Es que esa puerta Ni la he abierto Porque no se puede abrir Y nos vuelven a dar El set de hechicero Y Un hechizo Silencio ¿Qué hace este chico? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el hechizo? Vale Magia desarrollada Por un hechicero arcano En la escuela de dragones De Wimheim Camufla todos los sonidos Del hechicero Ah bueno Es mucha cosa Vale Y esta se abre por aquí O sea Habría por el otro Vamos a tirarnos En el otro sitio Ya había dicho Vamos a tirarnos por aquí Bueno Vamos a investigar Antes de tirarnos Como veis La fortaleza de Sen Es un lugar muy troll Que me sé De memoria Vale Ya sé Donde vamos Aquí Ya sé Donde Vamos Vale Hay un anillo Creo recordar Anillo de dragón dormido Sí señor Me acordaba bien Solo que ha ido una vez aquí Entonces Si que he estado en la zona anterior Joder No me acordaba Este anillo lo llevaba En secreto Cierto brujo Especialmente discreto En la escuela de dragones De Wimheim El anillo con un dragón eterno Grabado Amortiguado A todos los sonidos Emitidos por su portavoz Por su portador Portavoz No por dios Eh bueno Pues eso Nos camufla los sonidos Y poco más Y ahora Supongo que nos tenemos Que lanzar Con cuidadito Vale Volvemos a la zona del principio Bueno Ahora como no hay enemigos Intentaré pasarla rápido Vale Aquí El caso es pasarla de dos en dos Si la pasa de dos en dos Bastante sencillito Dime que la bola no viene Bueno voy corriendo Si me pilla la bola Me ha pillado Es que hay veces Que hay alguien Que mueve La manivela De la bola Ese capítulo de Lore Me lo perdí No No sé quién puede moverla Será No sé si será Sid Meier O qué El caso es que la mueve ¿Qué hay bola? Sí De esta bola Sé que me acordaba Sabía que en una de las dos bolas Había Seguía cayendo una No pues nada Estamos aquí otra vez Ya veis un capítulo Bueno de relax Por decirlo así No hay bosses No hay Ni nada En este episodio de hoy En el anterior sí No, 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 no No me ha dado tiempo ¿What? Habéis visto los pinchos Pues eso Por beber agua No me Se me ha olvidado De tirarme aquí Y me han pegado Un pinchazo Los pinchos Ay Dios mío Menos mal que ya estamos Cerquita De acabar la zona Bueno, cerquita Como la cague Me voy a reír mucho El cerquita Vale Ah, no, vale No, sí, veis Han movido la bola La han movido de sitio ¿Veis? La han movido Así es como hay que tenerlo Si no molesta nadie Vale, cuidado aquí Esto te mata Como te pillen dos Trampas a la vez De estas Te matan Vale, por aquí Ah, no, todavía queda Un poquillo más de zona De esto Vale, yo vengo aquí muy Vale, cuidado con estas Porque son mucho más cerquitas Y veis que el camino Es mucho más estrecho Así que Hay que esperar Vista táctica Vale ¡Vamos! ¡Uf! Puta fortaleza de ese, tío ¡Ataca! Se cae Ah, no Creía que se caía Sí, claro Le vas a hacer parry a la cabeza Le vas a hacer parry Toma, anda La mierda Vale Vale, vale Vale No, no queda Mucha zona Pero queda Un poquito ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué tiene menos vida? ¿Qué pasa? Que se ha metido una hostia O se ha pegado con alguien aquí O el juego se le ha ido la pinta Porque yo no le he pegado Eso lo tengo clarísimo Vale Aquí hay otro Esta serpientita La le voy a buscar la cabeza No veo una mierda No veo una mierda, tío Vale Los parrys no van a salir todos los días Así que Bebe Primero bebe Llegamos al más uno El estu Lo llevamos bastante bajito Podemos llevarlo ya al más tres Fragmento grande de titanita Por aquí arriba Vamos a explorar esta zona de aquí Vale Vale, va, vale, vale Me acuerdo de ti Me acuerdo Sí sé La primera partida Me lo tuve que pasar Con este de notas Madre mía La lava El daño que hace Me lo tuve que pasar Con el notas este Tirándome cosas Y esta es la trampa más difícil Que hay en las fortalezas Para mí Porque mirad el caminito Y mirad la trampita Aquí hay que poner la vista así Táctica, como lo llamo yo Bueno, es la vista táctica Ahora es el momento de pasar Vale Uff Bueno, por si no tienes suficiente Aquí de trampas Y por ahí si sigues te caes Así que ¡Ay, Dios! Mini infarto Vale A ver si me caigo, tío Por esquivar las flechitas Y ya salimos al exterior Y este es el coloso Que nos abrió la La puerta Si no me equivoco Vale, vamos a investigar Bueno, ya escucháis Las hostias que están sonando por ahí Ahora descubríais quién es Bebe Han metido una hostia Ya veis que los Valders Son mucho más Ya Más fuertes Para que veáis que El juego escala Ya Ya se nota Que va cogiendo nivel la cosa Error 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 No tenéis que haber hecho eso Vale, un cofre Quemado Es el único cofre quemado Del juego ¿Por qué? Porque tiene un anillo De piedra de fuego ¿Qué hace este anillo? Aumentar la defensa Contra el fuego Las placas de piedra Símbolo del auténtico caballero Otorgan la fuerza necesaria Necesaria Para afrontar diversas penurias La placa de piedra roja Simboliza el fuego Y mejora la defensa Contra las llamas Muy útil en esta zona Este anillo Muy bien, pues Vamos a continuar Por la otra parte Por aquí ya no hay más Ahí sí Hay cosillas Y sí que hay Vale Esto El anillo El fuego ¡Dios! El anillo me ha salvado Tío Me ha salvado el anillo Tío Madre mía Que me ha podido matar Por cambiarme el anillo Y en medio Yo es que creía Que ahí no llegaban Las piedras Hoguerita, tío Ya está Ya está Lo malo ya pasó Ya está Humanidad gemela Y aquí no pasa nada No pasa nada Muy bien Ya veis que Los fails están en todas partes Hasta en gente Que ya se sabe el juego Vale Avivamos Vamos a continuar Unos cinco minutillos Algo así Un poco más Vale, no Espera Vamos a subir El espadón O no No se subirá el aguante El espadón rinde Bastante bien No le podemos imbuir En cosas Si lo podemos imbuir Ya sería No, no lo sé Está tachado No se puede Vale Llevo el anillo de fuego Sí Me ha salvado la vida El anillo de fuego Así tal cual os lo digo Si fuera Este normal Con los otros anillos Seguramente hubiera muerto Por daño de fuego Porque eso no es daño físico Así que te da la puta bola Que tira Ese colega de ahí arriba Vuelvo Vuelvo Mientras meten el bolsillo Vale Aquí ya no Ya no llego Vale Vamos a equipar El de este Aquí hay otro Colega De los que Vamos a cumplir Para el juego Si acordáis Aquí estaba Custodiando Esa alma de guardiana De fuego Uff Nada Tienes un escudo Vale Este set es Me encanta El diseño De este enemigo Es Total Vale Por lo que veo Los bastavis No se pueden hacer Joder No te protege Con el escudo Fíjate Nada Aquí no Aquí mal Beber en esta situación Mal 800 800 Almitas Para casita Y continuamos En realidad Ese sitio Era opcional No hay Nada más Que esta De ese Muy bien Vamos a Hacer una cosa Toma la armadura Fuera Porque aquí Hay un salto ¡El Jerónimo! ¡Oh! Buena Buena Tío Sí señor Ponte un pantalón Hijo mío Porque de verdad Joder Qué asco Y aquí hay un NPC oculto Vamos a hablar con él Yo también Yo también Y es un mercader Vamos a ver qué tiene Vale bombas de fuego Capullo de flor verde Para mejorar la estamina Bueno tenemos el escudo Así que no nos hace mucha falta Vale esto sí que es interesante Titanita grande Y fragmento de titanita Tienes un espadón Un ultra espadón El gran hacha Que ya la conseguimos El escudo balder Y el escudo de torre Porque este Si os dais cuenta Es como el caballero Que acabamos de matar Tiene la misma armadura Y vende su escudo Y el escudo de balder Que mola Un rato largo También Lo que pasa es que de magia Es muy malo Pero bueno Tiene unos requerimientos Muy bajos Y protege el 100% Y tiene 63% de estabilidad Muy bueno ese escudo Qué bueno es Tío Vale Vale pernos La armadura de Katarina Sí señor Ya sabía yo Vale vale Sabía yo que aquí vengo Interesante La armadura de Sid Meier La armadura de acero O sea la de El que acabamos de matar Y la armadura de balder Hostia Vende Tres armaduras que son Preciosas La verdad Vale anillo de piedra de trueno Y de piedra de hechizo Que aumenta las Las defensas Que no hombre Que ahora te voy a comprar algo Hombre Espérate Quiero investigar No te pongas así Vale Cuidado que Desde aquí hay una buena caída Cuidadito 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 No sé dónde lleva esto Sé que una vez lo bajé Pero no sé dónde lleva Ah vale Ya sé Vale Vale Ya está mina Meteo Llave de jaula Vale Eso es una tontería Flamígera El arma de los hombres serpientes Vale En realidad No ha valido No ha valido mucho la pena Bajar por las estas Esca No ha valido mucho la verdad Para esa Para esa llave Que es para abrir Simplemente una jaula Y bajar y subir Me parece una tontería La verdad A no ser de que no hayas pillado La hoguera esa No es tontería Si has pillado La hoguera esa Vale Vamos a comprarte Cosillas 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 Vale Vamos a gastar Almas Y lo dejamos Por hoy Le compramos lo que sea Y lo dejamos Vale Almas Más almas Quiero más Quiero más No me salga del menú Eh Seis Tenemos seis Es un montón de No voy a ser Vale Almas venerables Vamos a probar con esto A ver si nos llega Para la armadura de Catalina Si no lo haré Fuera de cámara Y ya está Vale Dame cosas Dame Dame A ver Es que son ¿Cuánto es? A ver O siete mil O diez mil Ay madre Que caro Diez mil Diez mil Si Bueno Pues gente Ahora le compraré Todo el set Que falta de Catarina Fuera de cámara Pero nada Ya nos vemos En los próximos episodios De Dark Souls Si queréis Si queréis Seguir viendo más episodios Apoyad la serie Ya sabéis que podéis ayudar Con vuestro like Y compartiendo el vídeo Si os ha gustado bastante Y suscribiros Para que no os perdáis Ninguna serie Ni ningún vídeo Aquí en mi canal Y bueno Nos vemos en próximos vídeos En felices Y adiós